Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, Compartiendo tu condena, guay, no se jajó. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, Aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el ángel se hizo canción, Y la libertad entre rejas y cadenas, Aprendí la libertad entre rejas y cadenas. Para calmar su dolor, se convierte en un rosa roja. Para calmar su dolor, se convierte en un rosa roja. Y davante, al me harí la libertad entre rejas. A ver. Todo el mundo las palmas arriba, esto es un asalto! manos arriba! Ay, 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 una rosa roja con mucho cariño para Ayacucho Palomita encantadora acerca esta rosa roja que fue regada con el árbol de nuestros niños Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias La fuga, por favor, me acompañan Cuando en el cielo pueda crecer La rosa que te regalé Del mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa, color de felicidad Será color de la rosa, color de este bonito Cuando en el cielo pueda crecer La rosa que te regalé Del mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa, color de este bonito Será color de la rosa, color de este bonito Muchísimas gracias Ayacucho Gracias